Hola Dios te bendiga, te saluda Wilber Velásquez Aprovecho la oportunidad para enviar un abrazo y un saludo muy especial a todos nuestros hermanos y hermanas hondureños que radican en Charno para invitarte este sábado 11 de julio al encuentro que sostendremos ex seleccionados nacionales hondureños Esperamos contar con tu apoyo y recuerda lo mejor de Dios está por llegar